¡Exalumno, Capi! ¿Cómo va la convocatoria para la Escuela de Comedia de LOL? Hay muchos candidatos, maestro. Nada más que cuando les digo que el cover es de 100 mil varos, se echan para atrás. Sí, ya sé. No está fácil. Yo estoy esperando que caiga la quincena para completar la tanda. Sí. Oiga, ¿y si hacemos una participación especial? ¿Invitamos a Shakira? No, 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 no. Ella ya factura. Y aquí todo es en efectivo. No podemos dar recibo. Oiga, ¿y se acuerda del recibo? ¿Cuál recibo? No, no voy a caer otra vez, Capi. No voy a caer otra vez, ¿eh? No, no, no se preocupe. Ay, no se preocupe, de verdad. Si nos falta gente, podríamos meter a Badir, a Islín, a tu José Eduardo. Y si le sale otro hijo regado, pues también lo metemos. Aquí hay mucho ADN. No, 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 no. No, olvida. No, no, porque si no, sería como estar de viaje con LOL Derbez. Eso sí. Sí, no, no. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. ¿Qué tal? Yo soy Mario Aguilar. ¿Qué está haciendo por aquí? ¿Por aquí? Está haciendo mucho calor. Chistosito. No, es en serio. Hace mucho calor. ¿No tienen clima o aunque sea un abanico? Dijo abanico en lugar de ventilador y clima en lugar de aire acondicionado. Este es de provincia. Sí, soy Mario Aguilar. ¿Nunca han visto mis videos? No. No. Ay, neta. No hagan que me agüite. O sea, yo sé que sí los han visto. No se aguan. No. Es Carrilla, ¿verdad? Dijo Agüite y dijo Carrilla. Necesitamos a gente que ha de chistoso en el programa. ¿De dónde eres? De Tijuana. Ah, chistos. Hace mucho tuve una novia en Tijuana que se parece mucho a ti, ¿eh? Ay, no sé si sentirme halagado o ofendido. No, 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 no. Era tu misma cara, tu mismo cuerpo. Tenía todo igualito. Bueno, tú estás un poquito más caerón, pero igual no serás mi hijo tú. No. No, mi mamá sí es muy especial para sus pretendientes. Mi papá es alto, rubio, de ojo azul. ¿Y qué te pasó o qué? Yo creo que abuelí. Pero a mi mamá de verdad le daría muchísimo gusto que yo entrara a Loro. De verdad. Hasta me dijo, mijo, si vas allá, salúdame al señor que pues hacía videos chistosos con todos sus personajes y todo eso. Bueno, eso fue hace mucho. No, no, no. Usted no. El señor Capi. Ay, no, hombre, me cayó bien tu mamá. ¿De veras no serás mi hijo? No, no creo, Capi. No creo. No, no, no creo. Pero mira, no te preocupes. Sí te vamos a becar. Capi, entrégale la beca para la escuela de comedia de LOL. ¿Es en serio? Sí. Muchísimas gracias, mi mamá. Se va a sentir muy orgullosa de esto, de verdad. Claro, porque una mamá da la vida por sus hijos. Sí. Una mamá da consejos de vida. Una mamá da la cara por sus hijos. Y tú estás igualito a ella, ¿eh? Una mamá da tras otras las que están diciendo ahorita. A ver, cara, ¿cómo va a quedar o no? Sí, Mario, sí, claro que sí. Mario Aguilar, bienvenido a LOL. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Estoy muy agradecido, señor Capi. Yo lo admiro muchísimo. Muchísimas gracias, ¿eh? ¡Capi! ¿Le puedes explicar qué es lo que estás escribiendo? Claro que sí, maestro. Este era el director de LOL. Está bien pendiente de sus alumnos. Ah, ¿verdad? Joder. Siempre está al pendiente. Me marca. ¿Cómo estás, mi Capi? Nada más. Venga, venga la alegría. No, 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 no Gracias.